Condesas, 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 condesas. Ra, ra, ra. Sí, no, es que traen porra. No, 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 pues es que son una mera onda. ¿Tú no has visto los partidos de ellas? No. Ah, Adriana, no. Bueno, te invitamos a la próxima temporada, que vayas ahí con Chavo Valle, que vayas conmigo. Y te revientas esos juegazos, la verdad. Invitadas, ya nos spoileamos, ¿a quién tenemos hoy? No, pues vamos a ponernos de pie para recibir a nuestras invitadas del día de hoy. Porque la gente lo pidió, porque la gente quiere que vean su trofeo. La copa, sí. La copa, porque no van a ser campeonas. Traen la copa, sí, son las campeonas. Vencieron a un equipo, ¿cómo se llama? Ay, no sé. Rayadas. Y pues bueno, con ustedes, el equipo de Condesas y el profesor Seve Antonio. Vienen. Así que aplausos. ¡Órale! Aquí al centro, bienvenidas. Están en tu casa. Hola, hola. Tenemos dos micrófonos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, profe? Bien, bien, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Profe. A ver. Vamos a cantar una de 80. ¿Quién se la sabe? Ay, no, no estoy creando. Oigan, cuéntenos cómo estuvo el partido. La verdad es que no pude ir, pero cuéntenos ustedes cómo les fue. Digo, ya tenemos aquí la copa, pero sí. ¿Cómo se sintieron? La verdad, al principio muy nerviosas, pero... Ay, perdón. Este, al principio yo me sentía muy nerviosa, la verdad, pero lo importante es que se dio el resultado. Y era un equipo que sí daba, se daba a luchar mucho. Estuvo intenso. Ajá. ¿Y quiénes metieron los goles? ¿Cuánto quedaron? Para la gente que los está viendo. Quedamos 12. ¿Y los goles de? Fueron de Deba y Liz. Vamos a recobrarnos un poquito para acá, para que vamos todos, para que todos los vean, ya que todos los están pidiendo. Me están pidiendo a mí, de hecho. No, son de las muchachas. Pues el primer gol fue de Liz y el segundo fue de Deba. ¿Y cómo fueron? El primero fue de un saque de banda apresurado, que las agarramos a contragolpe y lograron meter gol. Y el segundo fue un tiro de esquina, que yo mandé, de hecho. Y fue ahí donde cayó el segundo gol. A ver, ¿puedo ver la copa? Ay, fíjese, nos vas a salar. No, pues ya la ganaron, ni modo que la pierdan. A ver, pues por favor ahí. ¿Puedes hacer un torneo? Hombre, qué chulada. ¿Y cómo se sienten, muchachas? ¿Están contentas? Sí. ¿Qué viene ahora después de esta copa? Otra. Otra y más, y más. Las que se puedan. ¿Y usted, profe, cómo se siente? A ver, que el profe diga que siente tener a una hija campeona y a un equipo campeón. Dos hijas campeonas, perdóname. Su hija campeona. Con razón, fíjate, se me hace como que la conozco. Claro, es campeona, tiene dos hijas campeonas. Bueno, qué tal, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, muy contento, o sea, realmente muy, muy, muy contento. La verdad es que el proceso de las niñas ha sido magnético. Se vienen muchas cosas buenas, nos están invitando a unos torneos, que es Fútbol 11 y Fútbol 7. Creo que vamos a tomarlos y pues es lo que viene en puerta, ¿no? ¿Y ahorita descansan un rato o cuánto tiempo? No, solamente hasta el día de hoy. Mañana ya tienen que presentarse porque no podemos aflojar. Tenemos que seguirnos preparando con todo lo que tengamos y hacer de ellas las mejores. Y la verdad es que vamos por muy buen camino. Por ahí tenemos algunas imágenes con la producción que nos apoya y defondeó del trabajo que han realizado, que vimos. Ahí nos pusimos medio a stalkearlos y, pues bueno, vemos lo fuerte que entrenan. Entrenan en una cancha, pues a veces no sé cómo le hacen con las luces del campo, que se ve un poco oscuro o muy oscuro, por así decirlo. Ahí lo están viendo. Nuestro equipo de producción hizo un gran trabajo al traer ese video. Y, pues bueno, ahí estamos viendo que entrenan en unas canchas, pues duras, complicadas. Pero bueno, todo ese trabajo que se están viendo ahí, pues aquí lo tienen en las manos. O sea, es el campeonato que tienen. Díganme, ¿valió la pena eso? Claro. Ahora, profesor, me comentaba la edad de sus futbolistas, por ejemplo. ¿Qué edad tienes? 14. Me decía que la estuvo rompiendo en la banda el partido. Sí, me sorprendió bastante. Es una niña que ha venido creciendo abismalmente. De hecho, las dos. Una es derecha, una es zurda. Entonces, pero ambas juegan magnífico. Y sobre todo ella. Me sorprendió mucho en la final. Que la verdad, me sorprendió. O sea, su talento está creciendo bastante. A ver, vamos a ver. ¿Qué opinas del partido de final que tuviste en los minutos? Bueno, yo, la verdad... Fuerte, que te escuche toda la raza. Que te escuche la raza. Yo me sentí al principio muy nerviosa porque decidí una final y ya después empecé como a agarrarme confianza. Empecé a agarrarme como que más confianza en mí misma y por eso lo logré. ¿Ustedes que son las más jóvenes les impone, por ejemplo, jugar contra futbolistas? Pues tal vez de 17, de 18, de 19 años y que las ven un poco más fuertes. ¿Les impone o dices ya denme la pelota y vámonos y le entramos? Sí. ¿Les impone o no? Nada. ¿Ya adentro da la pelota y...? Son unas guerreras. Sí. Perfecto. ¿Qué te pareció este partido? ¿Cómo lo sentiste? ¿Lo viviste? ¿Tu familia te fue a ver? Sí, mi familia me fue a visitar. De hecho, fueron bastantitos. Pero la verdad sí estuvo interesante porque al principio empezamos todas muy nerviosas. Y de hecho, nada, estaba saliendo como pensábamos hasta que nos pusimos las pelas. Dijimos, no, ya tenemos que ganarlo y tenemos que sacar este partido porque ya conocimos al rival. Dijimos, sí, sí podemos. Ya una vez le ganamos otra vez. Se puede, claro. Ya, logramos el objetivo. ¿Y la vez anterior cuánto habían quedado? También 2-1, pero ahí sí nos dieron más guerra. Sí, sí, estuvo muy bueno. Te vi una jugada, una jugada en la banda, en el partido de la semifinal. La que haces así y te regresas. Es una jugada muy típica. Por ahí se la he visto en el estadio a Nancy Antonio. Y no sé si la practican entre ustedes o... De hecho, nos sale muy natural. Porque mi hermano también nos ha ayudado a entrenar bastante ese tipo de jugadas. Entonces, nos dijo que con el cuerpo también podíamos hacer burles. Entonces, de ahí nos salió natural movernos con el cuerpo y salir del otro lado. A ver si está la cámara, a ver si por favor, para que las niñas vean. Más o menos, ¿sí sabes qué jugada es la que...? Sí, pues supongo que es aquí. Esa, esa sí, claro. Por ahí la alcancé a filmar yo. Sí, te rompen, sí. No, el ombligo yo lo traigo acá. Esa jugada la vi y sin conocerla dije, yo la he visto esa jugada. Y ya pues se dio la plática con el profesor y nuestra compañera. ¿La estopeaste como siempre? Ah, pues por favor, hombre. Somos personas serias aquí. Una cosa es el trabajo y otra cosa es el trabajo. Puro trabajo. Ah, sí, sí, fíjate. Oigan, pues aquí Tren Porra también en redes sociales. Que irá a Salazar, dice Condesas. Saludos a Valeria, esperamos pronto regrese acá. García dice Enrique Moreno. Que irá a Salazar, ya saquen a Las Conde. Monse Félix, saludos a mis Condesas, son las mejor. Las Conde, Leti Sánchez, saludos a Jimena desde Houston. Morele desde Houston. Oigan, no, Tren Porra ustedes. Hasta Japón dijeron que mandan saludos desde Japón. Oigan, pues aquí tenemos un pequeño detalle del equipo de ofensiva. A ver, no sé si puedan rolarlas, pasarlas o como se diga sin que se vea mal. Yo me voy a quedar una. Aquí me gusta. Ay, sigue, no te las robes. No, me dije, me voy a quedar con una. Ahorita la pago. Me fué ese mono para enseñarle a la gente. A la gente que no nos vio la semana pasada, vamos a estar regalando estos stickers ahí la próxima vez que nos veamos en el estadio. Y estén pendientes porque también tenemos más regalos para ustedes. Por ahí nos dijeron que van a tener unas gorras. Gorras que no sé qué. Unos tacos. Hay alguien que anda pagándole caguamas a los camarógrafos, pero no lo hacen, no sabemos quién sea. Yo mejor no hablo porque luego hay gente que habla y no. Solo, solo. Tengo que echarme porras. Oigan, si quieren mandar saludos, quieren decir algo a la gente que lo está viendo. Si quieren empezamos por el profe. A ver, profe. Gracias. Un saludo para la Academia de Macro Soccer Femenil, para el profe Miguel Galleta, para los compañeros del IMSS. Un abrazo, un saludo. Ahí está el saludo que les debía. Ya no tiene deuda. No, pues saludos sobre todo a toda la afición que nos ha apoyado. La porra sobre todo. Ya que sí nos ha animado bastante en los momentos más difíciles. Y ya. Son buenos para el tambor. Ya los he escuchado, ya los vi. Pues yo un saludo, un saludo para mi papá y para mi abuelo que está en Saltillo, que hace mucho que no nos vemos por la pandemia. Un saludo, abuelo. Yo le mando un saludo a toda la afición que nos apoya, a mi familia que está en Houston. Y pues ya. Ah, por eso mando un saludo desde Houston. Ah, mira. Sí, trae la afición internacional. Yo pues un saludo a mis papás, que siempre me han apoyado en todo lo que han podido. Y pues a mi cuñado, que fue el del tambor. Que fue el del tambor. Ya salió la porra. Oigan, son jóvenes. Yo, saludos. También saludos a mi hermano que anda en Laredo, por favor. Por favor, tráeme algo. Ya sabes que yo soy el consentido. Este, pero no, bueno, ya en serio. No, no te digo que el hermano me fíe. Es más buena onda que el señor me fíe. No, neta, neta, neta. Este, oigan, pues son jóvenes. Me imagino están con la escuela, el entrenamiento. ¿Qué tan difícil es estar combinando? Pues bueno, o tal vez están en línea. Pero pues son seis, siete, ocho horas. Ya no sé cuántas horas. Yo iba diez horas a la escuela. Sí, ibas. No. Pero no sé qué tan difícil es para ustedes. Estudiar, tener la disciplina. ¿Cómo han llevado ese proceso? ¿Les agrada? ¿Se sienten cansadas? ¿Sí se puede o no se puede? Se debe poder. Pues por mi parte sí se puede. La verdad, mis papás siempre me han inculcado bien la disciplina. Y soy una persona muy disciplinada. Y a pesar de que la escuela a veces sí como que está muy cargadita, pues en el fútbol te desestresas bastante. Y hagan mis entrenamientos ahí. Me divierto. ¡Claro! Pues yo creo que sí se puede. Es una combinación que aprendes a sobrellevar en el tiempo. Al llevar tu deporte y tu estudio a la vez. Y yo con la matilla desde acá yo no llego. Y pues, sí, de verdad, si tú de verdad quieres seguir estudiando y llevar tu deporte de la mano, tú vas a seguir pudiendo. Sin ningún motivo o excusa. Es pesado, pero se puede llevar a cabo el llevar la estudia, el estudio con el deporte. ¿Y tu hermana te ha dado algún consejo? Sí. De hecho, ella siempre no ha necesitado bastante a seguir. A ver, espérame, ¿por qué creo que se apagó? El exceso de calidad, es el exceso de calidad. ¿Ya está prendido? A ver, habla. Hola. ¿Ya está prendido? Ahí está, ya. Listo, sígueme. Bueno, ¿vamos a hacer la reta de freestyle o qué? Espera, no se está contando. Era para romper el hielo, abusados, ¿qué creen? Déjala que hable, por favor. Bueno, pues mi hermana me ha dado bastantes consejos de que si yo de verdad quiero llegar a ser alguien profesional, no puedo dejar de lado mis estudios, porque van de la mano. Es siempre algo que también mi familia me ha inculcado y mi hermana siempre me ha dado consejos de... Porque hay veces que sí he querido tirar la toalla, pero mi hermana me da consejos y me motiva a seguir con todo... Con todo eso, con la presión y me ayuda a sobresalir bastante. Qué bueno. ¿Qué querías tú, Figue? Yo quería hacer la reta de freestyle. He estado practicando en YouTube, he visto videos, tutoriales. Pero... A ver, a ver, a ver. A ver, sí, sí. A ver, vamos a empezar. ¿Dónde está la cámara? ¿Qué cámara tengo? Ahí va. Primero nos vamos a pasar así, ¿ok? Sí, sí. Venga, venga, venga. La uno, ¿cuál es la cámara uno? La que quería grabar. Ok. Estamos aquí con las condesas. Ellas vienen de ganar la copa y ellas son unas princesas. Dale, 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 juegue, juegue, juegue. A ver, estamos aquí en... Ofensiva. El cuarto. No, tráigate el micrófono. Ah, estamos aquí en ofensiva, dale, güey. Estamos todas las condesas con todo el flow de ganar el campeonato. Yo, yo, oh. A ver, Adriana, Adriana nunca participa, Adriana. Yo ni es que yo no sé. No, 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 no. Estamos aquí con las condesas listas para una hamburguesa, ¿eh? A ver. No traigo hombre. Por ahí traes sangre, sí, claro, le debes de saber. Dile, ¿le sabes? No soy buena, no soy buena en esto. Venga, venga. Venga, venga, que se puede. Seguimos de las hamburguesas. Seguimos de las hamburguesas. Venimos de las hamburguesas después del campeonato. Venga, bien, bien. Lo suyo es la pelota, hombre. No, no, no voy a andar improvisando, profe. Tiene algunos saludos, pero antes de irnos con los saludos, ¿qué le parece si tienen por ahí el número de ustedes para que las contacten en cuanto al equipo? Bueno, la página es Condesa CFC y el Facebook también es Condesa CFC. De todas maneras pueden buscar. Los teléfonos aparecen ahí mismo y si no, también en coordinación nos apoyan con esa parte. Bueno, ahí nos dan toda la información y, bueno, a invitarle a todas las niñas que quieran unirse a esta gran familia son bien recibidas, ¿no? Profe, yo ando de hablador en Twitter sabiéndome poderoso porque tengo aquí a las Condesas con Peyo Maldonado. Él tiene la reta de fútbol y yo le dije, mire, Peyo, aquí Carlos no la arma. Adriana va a tener que jugar. Soy porrista. No, 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 aquí esto es fútbol, aquí va a tener. Y dije, pues, por ahí. Nosotros traemos acá unas amigas que son las Condesas. Armamos el equipo mixto. Le entramos. ¿Dónde está la cámara? Dame cámara, por favor. Perdón. La reta para Peyo Maldonado está aquí. El equipo de las Condesas están listas. Figue quiere comer hamburguesas, pero va a retar a Peyo Maldonado a jugar unas retas. Ahí está la reta. El equipo de Condesas. Hay una rima. Yo pensé que... Ya me quedé yo con el freestyle. Me van a sacar de mi casa. A ver, jalan las Condesas o no. Entonces todos del tramo. Sí, jalan. Peyo, ¿las estás viendo? ¿Jalan o no jalan? Jalamos. Ahí está la reta, venga. Ahora voy a seguir de hablador en Twitter. Vámonos con saludos, por favor. A ver, aquí dice Jania Pérez, te queremos, Jimena de León. Tadeo Cardón, un saludo desde Japón, Texas. Carlitos Pérez, saludos a Jimena. Que irás al azar, me guardan una. Supongo que está hablando de las hamburguesas. Arely López, Jimena la más bella. Dale, Jime. Saludos a todas las Condesas de Escobedo. Saludos, Jimena. Lucía Sánchez dice saludos, Jimena. Bueno, Jimena. Carlos, nuestro compadre Carlos. Saludos desde el estadio. Él anda ya reportando para sus rayados. Diana Aguilar, saludos Jimena Preciosa. Jenny Fermín, saludos Jessy Horta. Eres la mejor, te amo. Oigan, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre van a ser bienvenidas. Profesor, muchísimas felicidades por el equipazo que tiene. Muchas gracias. Y pues que sigan los éxitos. ¿Algo más, Figue? Pues primero nos aventamos un, un, dos, tres Condesas y luego un, dos, tres ofensivas. ¿Cómo ven? Sí. Un, dos, tres Condesas. ¿Está bien? Sí. Uno, dos, tres Condesas. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Sí. A ver, ¿cómo es? ¿Qué estamos? Una, dos, tres. Un, dos, tres Condesas. ¿Y ahora cómo es el de ofensiva? Igual, igual. ¿Cómo es el de ofensiva? Dale. Una, dos, tres. Un, dos, tres ofensivas. Nos vemos, amigos, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Los diseños y trabajos de soldadura a nuestros amigos de FCR Iron Works. Son profesionales y los número uno a la hora de diseñar y fabricar estructuras. Es más, hasta un asador te andan haciendo. Si quieres contratar sus servicios, marca ahora mismo al 512-626-6048. Recuerda, FCR Iron Works.